Se incrementó mucho el arreglo, si bien los insumos han subido en general en todos los rubros, pero como lo nuestro es más mano de obra, el 80%, la gente opta por arreglar zapatillas, que es zapatillas que van en banca un calzado de cuero, así que se arreglan muchísimas zapatillas, que antes no existían en eso en nuestros arreglos. ¿Qué es lo que más entra, zapatillas? Zapatillas, botines de fútbol, todo lo que es zapatillas es un 70% en un 80% que entra en eso, ¿viste? Vos sabés que en la época mía se gastaba 10 suelas de vaca por semana, y hoy tengo una y me dura un año. La goma lo pasó por arriba, ya no se arreglamamos, casi ya no existen, casi. Todos zapatos míos descartados de brasilero, ¿viste? Pero bueno, así toda la gente dice, un zapato me sale 5.000 y se me descoció, y bueno, por 300, 400, lo arreglo, no lo tiran, ¿viste? Mi clientela es el 80 o 90% de dama. Ah, bueno, bien. Hombre, muy poco, porque el hombre es más clásico. Vos tenés que casar, tenés dos pares y morí. La mujer cambia todo de temporada, de color, que la bota, que el brochecito. A mí me lo parece. Entonces, la mujer gasta 20 veces más calzado que el hombre. Tiene amontonados 50 pares y quiere el 51. Así que no, mi clientela es mujer. Yo vivo de la mujer. En arreglo en general hay un montón, y hay gente que ahora compran por internet, se encuentran con que el número no le fue, que no era lo que pensaba, entonces se trae mucho en la maquinita que es para estirar la horma. Eso es lo que más se ve, porque la gente, claro, compra sin ver, y se encontraban que no le entra o el Juanete ya no va, ¿viste? Y también pasa que por ahí los números de internet es una cosa, y los números que uno piensa son otras. Con la ropa también pasa lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Una cosa cuando uno va y se lo prueba, y otra que por ojito lo compras el número, pero la horma es distinta. Así que en ese sentido hay mucho, ¿viste? Y acabo te termina saliendo más caro, ¿no? Le sale más caro y aparte con algo incómodo, y a mí eso me facilita más el tema de que entra más trabajo en general, hay mucho, trabajo demasiado. ¿Cuál es la franja de edad que entra más zapatillas y zapatos? Mira, la realidad es que yo veo, es que las zapatillas que son caras, que yo veo que hay zapatillas de buena marca de 30 y algo de mil pesos, es la franja de gente que tiene un poco de dinero y lo puede comprar. Así todo se rompen en las puntas y los traen para arreglar antes que les pase. Después hay zapatillas económicas de gente que tanto no puede, que también se le desajustó algo y bueno, con arreglos más ínfimos de menos plata, también al no tener una capacidad económica, lo arreglan igual, ¿viste? ¿Pasa esto ahora nuevamente de que el hermanito mayor le pasa al hermanito menor o no? No, se ve poco ya eso, porque la caridad del zapato no es como el de antes. El de antes pasaban tres generaciones y el zapato seguía durando. Hoy el chico, yo tengo clientes que vienen y dicen, lo compré hace dos semanas y está hecho pelota por los elementos que son económicos, ya no pasa, ya no se ve eso. Pasa con todo, con los autos, con todo. Ya no duran como antes, no, no, ni los matrimonios. Antes yo vendía cepillos, elementos para lustrar, trapitos, no, no se vende nada, eso ya pasó a la historia. Moda descartable. Moda descartable, sí, sí, sí. Los zapatos son económicos, sintéticos, ya no hay cuero así bueno porque es carísimo y las telas sí, vienen fuertes, pero se enganchan y se rompieron. ¿Cuántos años en el rubro? Y de los siete años, seis años. Aparte vengo de tíos y padres que eran zapateros. Si bien mi viejo era técnico químico, pero se dedicó a esto por el tema económico, le daba bien esto. Y mi viejo en Capital tuvo cinco zapaterías. Y yo tuve la suerte de estar entre los zapateros. Años había uruguayos, paraguayos, chilenos, brasileros que mi mamá tenía más de 20 empleados de distintos lugares con el oficio. Y yo mirando, es como que robás el oficio de varias personas, tuve la suerte. Y de Capital me vine acá, así que Crespo para mí es muy lindo acá.